Señoras y señores, aquí vienen Ido Shoam, Easy, en la canción colombiana. Tempo, Tempo, soy colombiana, oh chicos, chicos, a mí politicana. Tempo, Tempo, todos con las manos arriba. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. Dale. Hola, papi chulo, ¿por qué? Pa' castañeta, la velota chabinesta, pa' cañe huesta. Santa Teresa, cinco cervezas, ni tengo a cabeza, ni tengo a cabeza. La Eja del Carmen y Pisa Odessa, ¿dónde la accesa? ¿Qué pasa la accesa? Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, soy colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, soy colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo, soy colombiana. Oh, chico, chico, San, mi politicana. Tempo, Tempo. Todos con las manos arriba. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. No, 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 no. ¡Gracias!